Dígame, te pega y te voy a ver Te veo como tú me miras y yo Te hago termineo pa' que causes enjuación Sabes que una vez que empiece no voy a parar Sabes bien que pa' el amanecer le va a jodar No hace falta que me digan nada, no hay que hablar Solo estáte pegadito y déjate llevar Tanto es que a mi lado solo déjate llevar Esta noche es una que vamos a recordar Te veo como tú me miras y yo Te hago termineo pa' que causes enjuación Sabes que una vez que empiece no voy a parar Sabes bien que pa' el amanecer le va a jodar No hace falta que me digan nada, no hay que hablar Solo estáte pegadito y déjate llevar Te pecan de la luz solo de la vida y de la vida